Déjame ponerle este audio de José Ramón Peralta, donde en el caso a las mentiras, a los inventos, nosotros no vamos a responder. A los intentos de división, nosotros responderemos con más unidad. Eso es con relación a la pregunta que le hacían de la campaña sucia que han anunciado la gente de Leónel Fernández. Que vaya y le diga eso a Leónel ahora. Que le sacaron a Kirino en la segunda temporada. La segunda temporada del Kirinazo. Ustedes van a responder con unidad, pero ni al pueblo le han podido responder con unidad ellos. ¿Qué unidad de qué? Se están matando. Los peledeístas se están matando. Mire, si esto no se decide rápido, que es Edi, que en marzo, que Dani lo va a hablar. Esto no se sabe lo que va a parar. El PLD es dividido en dos partes. Leónel por un lado y Danilo por el otro. Y los danilistas que han demostrado, han dado muy buenas señales de que van a reelegir a Danilo. A costa de lo que sea. ¿Ustedes acuerdan cómo ponían anteriormente a Balaguer? Sí. A Balaguer era un muñequito detrás, porque ya sabían que era un bagazo lo que quedaba ahí. Pero como había un anillo detrás que se estaba beneficiando de eso, lo ponían. Ese viejo que va. Por encima de todo el mundo. Y ponían el viejo por encima de todo el mundo. Así mismo va a pasar con Danilo. Danilo está dando señales que no son muy buenas de salud. Que se me están olvidando las cosas. Que cada vez que habla, mete un disparate. Entonces, a ellos no les importa eso. Porque el grupo que está alrededor de Danilo, lo que está es beneficiándose. Haciendo negocios. Estamos agarrando más ajos que haitianos en la frontera. ¿Cuándo usted había visto eso? ¿Cuándo usted había visto eso? Yo lo estoy viendo ahora. O sea, estamos viendo en todos los gobiernos que han pasado. Usted pasa a balance. Y usted encuentra que siempre, tímidamente, se hacen asuntos, chequeos. Pero que siempre, cada vez que pasan una noticia. Cada semana. Aparece un cagamento de ajo. Pero vean aquí, ¿es que están haciendo ajo en Haití? Detrás del ajo es que andan. ¿Pero es que es en Haití que están haciendo ajo? Detrás del ajo. O sea, sembrando ajo y trayéndolo para República Dominicana. No, no. Esas son donaciones. Y lo contrabandean para acá. Porque lo van a vender más barato que lo que cosechan ajo aquí. No, no. Que el ajo de aquí es muy caro. Ah, es muy caro. Porque lo manejan. Entonces hay un grupo que se da. Hay un manejo de eso. Ese no fue que tuvo problemas con el PRM que lo demandó. Sí, sí, con aquel. Adelante. Oye, José Ramón Peralta dijo. Mejor dejen pasar tres mil cabezas de Haitiano y no una cabeza de ajo. Porque es negociante del ajo aquí. Es el que está importando el ajo. José Ramón Peralta. Sus empresas. Y fue denunciado. Y salió ganancioso en la justicia. Castigaron al que dijo la verdad. Así anda la justicia dominicana. Así mismo es. Oye, están obligados a entenderse. Pero dice Felucho que nadie le gana a Lionel Fernández. Pero Lionel no gana sin Danilo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo? Pero que es una teoría que yo la he esgrimido siempre en este programa. Los danilistas van a forzar hasta el final porque quieren una negociación con los leonelistas. ¿Negociación? Han estado siendo golpeados de manera sistemática por el gobierno de Danilo Medina. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí gana cualquiera menos PLD. Pero si sin pantalones y sin poder el pueblo. Pero el pueblo está en eso. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Ojalá nosotros podamos mañana abrir esa línea para que el pueblo hable de verdad. Y que no nos vayan a llamar a bocina del PLD. Ni gente ligada al PLD. Que llame al pueblo en sentido general. Y nos diga aquí en este programa mañana. Porque no hay tiempo. Ya nos despedimos. No hay tiempo. Si el PLD se va o se queda en el gobierno. ¿Usted va a ver en el 2020? Lo abriremos mañana. El teléfono. Vamos a jugárnosla mañana. Vamos a jugárnosla. Como siempre. Gracias por la sintonía. Sean felices. Atención general. La delincuencia, Santiago. Resuelva. Se está arropando. No se lleven el vinito y el salto al centro. Y el grupo de tígueres que están en la prensa de Santiago buscándosela. Sí. Así no. Atrapa cheles, pellizas, queso, rum. Mira, muchachos. Vámonos de aquí ya que estoy.